Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, aquí estamos una vez más, gracias a Dios porque nos permite un día más de vida, bendecidos aquí con el favor de Dios y su misericordia ya nos levantamos, gracias a Dios, no me atrasé tanto, estaba compartiéndolo en las redes sociales, pero me agarré mi tiempo y buenos días a Sofía, bendiciones, voy a tratar de ser un poco breve hoy en este día y es bien interesante lo que habla el pasaje de hoy, vamos a ponernos en las manos del Señor, Padre bendito, gracias Señor, gracias infinitas gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno Señor, te damos las gracias Señor por esta preciosa mañana, bendito Dios, pedimos la guía de tu Espíritu Santo Señor, por fe creemos Señor, que tu Espíritu Santo Señor cumple el propósito para el cual tú lo dejaste en este mundo Señor, que es de guiarnos bendito Dios, de enseñarnos y de guiarnos en toda verdad Señor, tu palabra es verdad Padre, te pido Señor, sabiduría, te pido bendito Dios, que sea más de tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, unge mis labios Padre, que sea más de tu palabra y menos de mí Señor, menos de mi razonamiento humano Padre, pero que me permita Señor, con denuedo poder expresar y enseñar tu palabra, bendito Dios, para edificarnos verdaderamente como tu iglesia Señor, en un solo cuerpo Señor, en un solo Señor, en un nombre que es sobre todo nombre Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido mi Dios, amén, amén, amén. Padre, me topé con una palabra que tiene el pasaje el día de hoy, y me llamó la atención y me fui a buscarla porque creo que es necesario explicar, verdad, las palabras que nos topamos, no es bueno nada más leerlas, así por leerlas, y quedamos igual, quedamos sin entendimiento si no conocemos esa palabra, y hay una palabra que no la conocía, que dice así que ya no sois extranjeros, ni ad benedizos, y esa palabra ad benedizos, digo yo, que cuál es su definición, cuál es su aplicación, verdad, vamos en el capítulo 2, versículo 11, pero me es necesario ir al capítulo 1 para saber de lo que se está refiriendo Pablo en esa sección, en el capítulo 1, versículo 11 también, de la misma manera, dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, aquí habla de una herencia, verdad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y eso es los judíos, el pueblo de Israel, verdad, todos los hijos de Israel, verdad, las doce tribus, dice verdad, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también ustedes, o sea, se está refiriendo a los gentiles, al pueblo que no es de Israel, al pueblo que no es de los judíos, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, otra vez, nuevamente la herencia, hasta la redención de la posesión, aquí está la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Habla dos veces de posesión, de orencia, habla de posesión, y esa posesión la vamos a mirar, vamos a mirar el contexto, acá, la continuación, en el capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la circuncisión hecha en la carne, que nosotros éramos llamados incircuncisos por causa del pacto de la circuncisión que Dios les dio a Abraham, ¿verdad?, al pueblo de Israel, le dijo que todo hijo varón a la edad de ocho años tenía que ser circuncidado, y ese iba a ser una marca, un pacto, o iba a ser una señal por el pacto que Dios había hecho con Abraham, que le dijo que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, y también al pueblo de Israel fue que Dios les dio las promesas, estas promesas de que Dios les iba a dar la posesión, ¿verdad?, de la tierra prometida, de la tierra de Israel, ¿verdad?, este, va aún más allá, en un sentido espiritual, ¿verdad?, va este, todo, todos los ritos, toda la doctrina, todo el sistema religioso que Dios le dio al pueblo de Israel, las ordenanzas, el sacerdocio, los sacrificios, y todas las ofrendas de paz, todo ese sistema que Dios le dio en el judaísmo, todo apunta hacia Jesucristo, todo lo que lo pueden mirar, si analizan bien el libro de Levíticos, y todas las ordenanzas sobre los sacrificios de paz por la culpa del pecado, por el pecado de hierro, ¿verdad?, este, una persona que pecare contra Dios, pero sin saberlo, que era pecado, y después se enterara que era pecado, todo eso va apuntando a nuestro Señor Jesucristo, todo eso es el camino que Dios ha puesto en la humanidad, ¿por qué?, porque la mera verdad la humanidad, podemos ver un deterioro en la fe en Dios, en las Escrituras, podemos ver que al principio, en el libro, por ejemplo, en Génesis, ¿verdad?, cuando las personas se multiplican, comienzan a crecer, se comienzan a desviar y alejar de Dios, ya no hay conocimiento, ya no hay conciencia de que hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero, y la gente comienza a cegarse, ¿verdad?, comienza a cada vez más y más y más a estar ciegos o aceptar la verdad de la existencia de un Dios vivo, y lo podemos ver a través de la humanidad. Yo creo que el propósito para el cual Dios escogió a la nación de Israel y a Dios le agradó, así le complació a él, ¿verdad?, él puede hacer con el designio de su voluntad lo que a él le plazca, si hubiera escogido a los mexicanos, ¿verdad?, así lo hubiera hecho de acuerdo a su voluntad, a los españoles o a los salvadoreños o a cualquier nación, si a Dios se le hubiera antojado en su perfecta voluntad, él lo hubiera hecho. Y todo es para mantener el testimonio de la existencia de un Dios vivo. Todo apunta hacia Dios, todo apunta al Evangelio, todo apunta hacia Jesucristo. En el mismo pueblo de Israel lo miramos, que cuando el pueblo pecaba y caía en desobediencia, Dios los dejaba a la disposición de sus enemigos. Y es la realidad de la vida de la situación de todo ser humano. Alejados de Dios, estamos enemigos de Dios, estamos expuestos a la disposición de nuestro enemigo para que haga él lo que a él le plazca. Si lo que el enemigo se le antoje hacer con nosotros, él, la mera verdad, lo podemos ver. Después del diluvio, cuando sale a la escena Abraham, es bien interesante como cuando él entra a Egipto, porque vino un hambre sobre la tierra y Abraham entra a la tierra de Egipto y le dice a Faraón, a todo mundo, queda él en un acuerdo con su esposa, que a donde quiera que fueran, ella dijera que era su hermana, por temor a que lo fueran a matar por su esposa, para quedarse con su esposa, porque en cierto sentido, verdaderamente, Abraham sabía la maldad del hombre, sabía hasta dónde llegaba la capacidad de maldad del ser humano. Y por cuanto Sara era hermosa, que aún cuando tenía como 80 años, se la quitó un rey, verdad, porque Abraham le dijo que era su hermana y no su esposa. Y después, en un sueño, Dios le habla a este rey y le dice, eres hombre muerto, y era un faraón de Egipto. Y podemos ver ahí que este hombre reconocía a Dios. Se puede mirar que todavía en ese tiempo, aunque no eran del pueblo de Israel, básicamente eran los incrédulos, aún en ellos estaba verdaderamente el conocimiento de Dios. Ellos tenían conciencia de que había un Dios. Y dicen, verdad, yo lo hice en inocencia. Él me dijo que era su hermana, por eso la tomé por mujer. Y Dios le dice, sí, por eso yo te detuve. Después el rey va y le dice a Abraham, le dice, verdad, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me pusiste en ocasión de pecar contra Dios? Y podemos ver que ahí, en esa cultura, verdad, después del diluvio, todavía, o sea, tenían, Adán, a mí este, Noé, les dejó el testimonio a sus hijos, sus hijos, a sus hijos, y la mera verdad estaba fresca a esa nueva generación de que Dios los había rescatado en el diluvio, de que Dios había extendido su gracia y su misericordia con Noé y su familia, y que por eso seguía la línea de la humanidad en esta tierra. Ese conocimiento en la conciencia del ser humano estaba palpable de que había un Dios verdadero, de que había un Dios vivo. Entonces, podemos ver en este rey que le dice, ¿por qué me pusiste en esta situación para que yo pecara contra Dios? Y ahí podemos ver que aún estaba verdaderamente la conciencia de las personas que creían en Dios. Poco a poco se ha ido deteriorando la fe en el hombre. Poco a poco el hombre se va en sus caminos, se suelta en su loco desvarío, en su entendimiento verdaderamente perdido, verdad, sin Dios en sus corazones. Habiendo conocido a Dios, dice que no le reconocimos como a Dios, más nos desviamos en nuestro razonamiento de pecado. Y si vemos eso desde Abraham hasta el día de hoy, ¿cuántos años no serán desde entonces? Echándole matemáticas, no sé si nada más de Jesucristo para acá, tenemos más de dos mil años. Ahora imagínense de Abraham hasta Jesucristo. Por ejemplo, si seguimos las genealogías, podemos llegar con un número específico. Supongamos que son cinco mil, seis mil años de Abraham hasta el día de hoy. Es posible, es un hecho que verdaderamente la humanidad se ha olvidado ya, la mayoría se ha olvidado en una totalidad de la existencia de Dios. Ya no estamos convencidos de esa realidad, de que hay un Dios vivo. Y en nuestros tiempos, la mera verdad, creemos en Dios. Y muchas veces, si no llegamos a una relación verdadera con Dios, caemos en un sistema religioso y creemos más en costumbres religiosas que en la veracidad o en la verdad absoluta de que verdaderamente hay un Dios vivo. Hay un Dios dador de la vida, hay un Dios que nos dio la vida, hay un Dios que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios mismo. Sí. Y hoy en día, la mera verdad, la gente vive sin Dios. La maldad de las personas es verdaderamente grande en este tiempo, en esta generación. El Evangelio cada vez resplandece, cada vez resplandece menos y menos y menos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la situación. Entonces, miren, ese es el juego que está en lo que se está hablando aquí. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Verdaderamente, el único propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel era para que todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo conociese y conozca que hay un Dios verdadero. Porque sin ese testimonio, ¿verdad?, si queremos verdaderamente saber específicamente quiénes son los verdaderos testigos de Jehová, es el pueblo de Israel. Miren, esa nación, nuevamente, si le echamos matemáticas al asunto, y nos ponemos a echarle cuentas cuántos años tiene desde que Dios le dio la promesa a Abram cuando no tenía hijos, y esos hijos de Abram, de su lomo de Abram, descendientes de él, hijos de sangre que se pueden comprobar con ADN, que son legítimos hijos de Abram, hoy en día están en una nación que se llama Israel. Sí, hoy en día hay hijos de Abram todavía, que pueden comprobar su genealogía de que son verdaderamente hijos de Abram, hijos de Israel, hijos de Isaac. En su genealogía pueden comprobar que son hijos legítimos del pueblo de Israel, ¿de quién son las promesas? Pues esas promesas es lo que va a hablar aquí el apóstol Pablo. Dice que nosotros éramos llamados incircuncisión por causa de la circuncisión, de acuerdo al pacto que Dios les dio al pueblo de Israel. En aquel tiempo estábamos nosotros sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y alejados de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hace la distinción, que nosotros verdaderamente no éramos parte de esas promesas que Dios le dio específicamente al pueblo de Israel, a los hijos de Abram, a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios escogió a esta nación? Porque así le complaceó en su perfecta voluntad. Él escogió a los que Él quiso. Pero hasta el día de hoy, las Escrituras, el Evangelio, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo tenemos porque el pueblo de Israel lo ha conservado a pesar de que han sido perseguidos y de que han enfrentado la muerte en cantidades grandes. Cuando los centros de concentración que hacían en los tiempos de Hitler y todo eso, vieran cómo los encerraban en cámaras, en cuartos. Tenía regadera a los cuartos, los esclavizaron, los trabajaban hasta consumirlos, no les daban de comer y después, ya cuando no servían, los metían en cámaras y hacían experimentos de ellos. Cómo exterminar a los judíos en masas verdaderamente, verdad, bastantes numerosas para exterminarlos, para extinguirlos. Ese era el propósito de los nazis en aquel tiempo. Y lo vemos el día de hoy. Dios ha perseverado, ha conservado estos hijos de Abraham, estos descendientes de Abraham. Aunque en desobediencia o en obediencia, Dios ha sido misericordioso de preservarlos porque por medio de ellos tenemos el privilegio de tener las santas escrituras en nuestras manos. Y nosotros que en otro tiempo estábamos descalificados, estábamos sin esperanza, sin promesas, sin ley, sin Dios en nuestras vidas. Dios nos ha bendecido por medio del nuevo pacto en la sangre de Cristo para que también nosotros seamos participantes de la gloria venidera cuando Dios restaure todas las cosas. Es de lo que este pasaje está hablando aquí. En aquel tiempo andaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. 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 Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, Dios nos da el mismo privilegio de ser copartícipes, de tener una comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo. En aquel tiempo el pueblo de Israel, para reconciliarse con Dios, Dios les dio el día de la Pascua para que ofrecieran cada familia un cordero para expiación de los pecados del pueblo. Y la mera verdad de ese cordero, lo ofrecían reconociendo que le habían fallado a Dios durante ese año. En las Escrituras no vemos que alguna familia, nombre, alguna familia del pueblo de Israel que no ofreció cordero en esa Pascua porque ese año no pecó contra Dios. Toda persona ofrecía su cordero, ¿por qué? Porque reconocían que habían pecado contra Dios. Y ahí tenemos, eso apunta al arrepentimiento. Jesucristo, ese cordero, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es todo ese rito de los sacrificios del día de la Pascua, todo apunta hacia Jesucristo para perdón de pecados por medio de la sangre que se ofrecía ahí sobre del arca, en el propiciatorio. Y ese propiciatorio lo vimos, por ejemplo, la propiciación es el sacrificio que agrada a Dios para apaciguar su ira, su enojo contra el ser humano. Y ese cordero que desgollaban y la sangre iban y la echaban en el propiciatorio sobre la arca del pacto donde estaban los dos querubines con las alas extendidas, uno enfrente de la otra. Y ese es el propiciatorio. Ahí, al recibir la sangre sobre de esa arca, apunta verdaderamente, ahí era el propiciatorio, ahí era donde la ira de Dios se calmaba contra los pecados de la humanidad o del pueblo de Israel. Pero todo apunta hacia Jesucristo, que ahora hay una sangre que clama con mucha mayor fuerza, con mucho mayor poder, era una sangre de un hijo de Dios, santo, sin mancha y sin arruga, que fue sacrificado y su sangre fue derramada. Y esa sangre clama mucho mejor que la sangre de Abel. Porque esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Es con la cual Dios nos ha perdonado a toda la humanidad. Y debemos de reconocer que le hemos fallado a Dios para que esa sangre tenga valor para nuestro pecado. Para que nuestros pecados sean perdonados. De la misma manera que el pueblo de Israel tenían que reconocer que durante ese año, el día de la Pascua, tenían que ofrecer un cordero porque lo ofrecían porque reconocían que le habían fallado a Dios. y no vemos que ninguna familia se haya haber hecho o registrado que esa familia no ofreció cordero porque no pecó contra Dios ese año. Todo judío ofrecían ese sacrificio, ese cordero, al reconocer verdaderamente que le habían fallado a Dios. Lo ofrecían porque reconocían que le habían fallado a Dios y que le fallaban a Dios. y es constante cada año hacían lo mismo. Ahora, cada día nosotros debemos de reconocer nuestra vida de pecado para que la sangre de Cristo nos limpie todos los días de nuestra vida y ya no seguir viviendo verdaderamente en esa vida de pecado y de muerte en la cual en otro tiempo éramos enemigos de Dios, éramos ajenos a las promesas y a la esperanza y a un Dios a una comunión con el Dios vivo por la desobediencia y por el pecado. Y ahora Dios en un mismo pacto en el pacto de la sangre de Cristo tanto de los judíos como de los gentiles los que tenían las promesas de Dios y los que no teníamos las promesas de Dios de los dos ha hecho un solo pueblo un solo cuerpo ha hecho la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar edificados en la verdad de quien es Jesucristo la iglesia tanto como judíos como gentiles como las personas que no somos del lineaje de Israel que no somos del pueblo de Israel que no somos judíos debemos de edificar nuestras vidas en la verdad absoluta de quien es Jesucristo fuera de todo movimiento religioso fuera de todo movimiento denominacional fuera aún del judaísmo porque el judaísmo eran las cosas que iban a suceder era como un este previo como se dice previo ay 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 no me acuerdo como se dice los este los previos cuando van a pasar una película que viene próximamente los estrenos eran los los este los comerciales de lo que estaba por venir de lo que iba a venir adelante todo el judaísmo apunta todo a lo que Dios iba a hacer para toda la humanidad por medio de Jesucristo todo apunta hacia Jesucristo todo apunta hacia el evangelio porque en aquel tiempo sin arrepentimiento sin reconocer el pecado en sus vidas no ofrecían verdaderamente sacrificio para perdón de pecados lo ofrecieron porque reconocían que habían pecado contra Dios si porque el verdad porque el Jesucristo dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis hecho habéis sido hecho cercano por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de la separación ¿se acuerdan que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario dice la escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo ¿por qué? porque fue Dios arriba en el cielo que abrió el camino para que toda la humanidad pudiera reconciliarse con Dios Jesucristo es la propiciación la propiciación el sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira contra la humanidad contra todo ser humano ahora Dios no va a juzgar ya más el pecado del ser humano no me tomen a mal Jesucristo es el que ahora tiene verdaderamente el juicio en sus manos Él es el que va a derramar la ira del Cordero contra toda impiedad y toda injusticia contra todo ser humano que rehúse creer en su nombre porque si rehúsan creer en Jesucristo están menospreciando su sangre están menospreciando la sangre que Él derramó y ahora todo el juicio verdaderamente ha caído en las manos de nuestro Señor Jesucristo por eso en el Apocalipsis habla de que ha llegado la hora de la ira del Cordero ¿verdad? sí y el velo ese se rompió de arriba abajo ¿por qué? porque fue Dios el que abrió el camino por medio de su obra en la cruz del Calvario cuando podemos decir Dios mismo dio su vida en la cruz para vencer el imperio de la muerte y a través de su carne a través de su sangre Él verdaderamente reconciliar al mundo consigo mismo por el derramamiento de su propia sangre si Dios reconciliaba al pueblo de Israel por la sangre de un cordero de un borreguito de un macho cabrío para tener una relación con Él ¿cuánto más preciosa no es la sangre del Hijo de Dios? ¿cuánto más preciosa santa y sublime y acepta ante los ojos de Dios para apaciguar su ira contra nosotros si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y creemos en nuestro corazón que Cristo verdaderamente murió por nuestros pecados no solamente Dios nos perdona nuestros pecados pero nos da de su Espíritu Santo aquel Espíritu de santidad el cual estaba en Jesucristo que con poder lo levantó de los muertos y ese mismo Espíritu es lo que nos sella hoy en día de que Dios verdaderamente no dejará nuestros cuerpos en la tumba se me pone la piel chinita porque aquí no hay religión ¿has creído esa verdad? me da tristeza en el corazón porque la gente abraza más una religión una denominación y se aferran y la defienden y a veces muchas veces abrazando a esos sistemas religiosos menosprecian la sangre de Cristo menosprecian la sangre de Cristo la iglesia la iglesia católica por ejemplo yo ganas tengo verdaderamente que un padre un sacerdote de la iglesia católica me testifique y ponga su vida por medio que el purgatorio verdaderamente es de Dios porque le ponen una esperanza falsa a la gente si el purgatorio es el lugar donde la gente va ahí cuando muere a pagar por sus pecados es verdadero de embalde verdaderamente murió Jesucristo en la cruz del Calvario o la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar nuestros pecados que Dios todavía tiene que hacer ese lugar para que el hombre vaya y pague por sus pecados en ese lugar me da tristeza en mi corazón que la gente defiende su religión y los cristianos estamos a veces en la misma posición y estamos lejos verdaderamente de vivir verdaderamente en una convicción de que somos pecadores y que Dios nos ha reconciliado con el mismo por medio de la sangre de Cristo y debemos de vivir verdaderamente unas vidas unas vidas verdaderamente arrepentidos con la rodilla doblada agradecidos con Dios porque Dios nos ha perdonado y no seguir verdaderamente con una religión en nuestras vidas y siguiendo una vida de pecado y de muerte por eso hasta los pastores caen por eso hay pastores que tienen relaciones cometen adulterio cometen fornicación con las hermanas de las iglesias hoy en día porque solamente abrazan una religión y no han abrazado verdaderamente la cruz de Cristo no han abrazado el cuerpo ni la sangre de Cristo y verdaderamente no se han humillado ante los ojos de Dios en su vida de pecado y de muerte dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para cerrar para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo a ambos a los judíos al pueblo de Israel y a los gentiles a los que no éramos pueblo de Dios en otro tiempo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos el evangelio llegó a nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía del pueblo de Israel lejos de las promesas lejos de la tierra prometida lejos verdaderamente de todas las cosas que tiene Dios preparada para aquellos que buscan su nombre y que le temen y a los que están cerca y vino y anunció las nuevas las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cercas porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu tenemos entrada por el mismo espíritu al padre tanto judíos como gentiles tenemos entrada por el mismo espíritu al padre si nos arrepentimos de nuestros pecados somos coherederos con las promesas del pueblo de Israel somos coherederos con Cristo del reino de los cielos amén así que ya no sois extranjeros ni ad benedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios aquí está así que ya no sois extranjeros ni ad benedizos esta palabra ad benedizos miren yo soy originario de Cuernavaca Morelos si México ad benedizo soy yo acá en Estados Unidos si he adquirido acá mi residencia legal en Estados Unidos siendo que yo no soy natural de Estados Unidos yo no soy norteamericano por así decirlo y soy ad benedizo acá en Estados Unidos ad benedizo es un extranjero con derechos en una tierra que no es su tierra si es lo mismo que el extranjero pero ad benedizo es un extranjero que tiene derechos en una tierra ajena que no es su tierra de eso se está refiriendo aquí así que ya no sois extranjeros ni ad benedizos o sea ya no somos extranjeros con derechos en tierra ajena sino con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo Dios nos ha hecho copartícipes de las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel las promesas que Dios le dio a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y por medio de Jesucristo tenemos la bendición de recibir el perdón de nuestros pecados y la gente se empedernece en su corazón religioso y no verdaderamente no abrazan el Evangelio no abrazan verdaderamente de todo corazón esta noticia tan maravillosa que tenemos esta noticia buena que nosotros siendo en otro tiempo reos de condenación reos de muerte dignos del juicio venidero Dios por medio de la sangre de Cristo porque la mera verdad nosotros no lo conseguimos nosotros no lo ganamos nosotros no lo obtuvimos Dios nos reconcilió con el mismo por medio de la sangre de Cristo por medio de su cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones has valorado verdaderamente el sacrificio de Cristo en tu vida te pones a pensar los padecimientos que pasó Jesucristo cuando él fue a la cruz y todo lo que le hicieron que le vituperiaron le rompieron su cuerpo su carne se podían mirar sus huesos casi en las heridas que le hicieron y todo fue por amor a ti por reconciliarte a ti y a mí con Dios para que Dios nos perdonara para que Dios reconciliara a la humanidad entera para poder verdaderamente tomar posesión tomar posesión verdaderamente de esa naturaleza o para volver a tomar verdaderamente la imagen y semejanza del Dios vivo con la cual Dios hizo al hombre allá en el principio te cabe en la idea verdaderamente la magnitud del amor de Dios que ha tenido para tu vida y para la mía que Jesucristo fue molido derramó su sangre y dio su vida en la cruz del Calvario para restaurar a la humanidad a la imagen y semejanza de Dios para restaurar verdaderamente a la humanidad a las a los hijos verdaderos a los hijos de Dios en santidad como si nunca hubiéramos pecado por su sangre por su carne que fue molida en la cruz del Calvario has creído esa verdad o crece en tu movimiento pentecostés o bautista o católico más que en la sangre de Cristo hoy en día cuando en otro tiempo nosotros éramos extranjeros a las promesas éramos estábamos destituidos de la gloria de Dios no teníamos el testimonio ni las promesas ni la ley de Dios en nuestros corazones y Dios por medio de Jesucristo extendió esa bendición por medio de la simiente de Abraham extendió esa bendición de ser bendecidos en la simiente de Abraham y esa simiente es Cristo para reconciliar a toda la humanidad con Dios verdaderamente el juicio venidero es mayor hoy que Jesucristo ya vino y derramó su sangre y dio su vida para darnos el perdón de pecados el perdón de pecados ya está disponible para toda persona que se arrepienta no tiene que hacer nada no tiene que ofrecer sacrificios no tienes que ofrecer penitencias para que Dios te perdone Dios ya te perdonó si te arrepientes de veras de todo corazón ese perdón es tuyo y las bendiciones que Dios dice que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra serán tuyas tú que no eras pueblo de Israel tú que no eras hijo de Abraham tú que no eras hijo de Isaac ni de Jacob esas bendiciones pueden llegar a tu vida por medio de la sangre de Cristo siempre y cuando reconozcas tu vida de pecado y te arrepientas y creas en aquel que dio su vida por ti para reconciliarte con Dios y salvarte de la condenación venidera del juicio venidero del lago de fuego la condenación eterna toda persona que rehúsa creer en el hijo ya ha sido condenado ya está en una condenación el día de hoy si no has reconocido tu vida de pecado si aún sigues empedernido en esa vida de pecado que no le agrada a Dios el perdón de pecados no puede ser aplicado a tu vida por tu corazón no arrepentido si te arrepientes ese perdón es tuyo Dios ya te perdonó si no te arrepientes eres hijo de ira lo mismo que los demás eres hijo de ira lo mismo que los demás si sino que así que ya no somos más extranjeros ni residentes en tierra ajena con derechos legales sino con ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de edificados sobre el los edificados sobre el fundamento de los que dice que dice ahí el texto de los movimientos pentecosteses no de los católicos no edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas son tiempos de edificar tu vida en la verdad que tenemos en las escrituras debes de analizar toda doctrina todo movimiento religioso cada palabra que llegue a tus oídos debes de analizarla con la doctrina que tenemos en las escrituras de los santos apóstoles porque si estás edificando tu vida en otra cosa estás abrazando movimientos denominacionales movimientos pentecosteses bautistas o adventistas antes de que aceptes verdaderamente la doctrina que los apóstoles nos han dejado y lo que los profetas en las escrituras declaran acerca del fundamento en el cual debemos de edificar nuestras vidas en el cual podemos verdaderamente recibir bendición y esperanza de vida después de la muerte todo apunta a Jesucristo los apóstoles siempre la doctrina fue apuntar a Cristo traer el pueblo a Cristo no traerlos hacia ellos mismos hacia un movimiento religioso ellos no les dijeron hey tienes que ser cristiano para ser salvo ellos le dijeron tienes que venir a Cristo tienes que reconocer tu vida de pecado y recibir el perdón que Dios ya te ha dado por medio de la sangre de Cristo si edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo que dice Jesucristo sobre esta roca edificaré mi iglesia y sobre que está edificada la iglesia sobre la verdad absoluta algo que está fijo algo que está firme que no se mueve porque esa roca es una peña y esa peña que está fija que está estable es la verdad de quien es Jesucristo que no puede ser cambiada no puede ser cambiada la verdad de quien es Jesucristo y de lo que tenemos en él si simplificamos la verdad el evangelio ahorita que termine el texto vamos a simplificar el evangelio bien simple el evangelio lo vamos a poner si edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu si nos edificamos en Jesucristo en la verdad de quien es Jesucristo y de lo que tenemos en él nosotros nos edificamos como una morada para que Dios more por medio del Espíritu en nosotros no lo digo yo lo dice el pasaje dice quien vosotros tenéis también sabéis ay perdón en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien ustedes también sois juntamente edificados nosotros somos juntamente también edificados en el ángulo perfecto en la verdad y quien es Jesucristo para que para morada de Dios en el Espíritu en el cuerpo de Cristo en la iglesia fíjense esta tremenda declaración si tú te dices ser creyente si tú te dices ser cristiano y no te has arrepentido verdaderamente al 100% de tu vida de maldad de tu pecado de tu mentira de tu vida falsa Dios no puede venir a morar a tu vida no eres un santo no eres un templo santo verdaderamente una morada santa para que Dios venga y muere en tu vida si aún hay pecado en tu vida si aún hay maldad si aún vas al templo mientras estés en el templo ahí gloria a Dios aleluya y estás hasta alitas te salen y llegas con una cara piadosa ahí delante de Dios y gloria a Dios te amo Señor te amo y salimos salimos de la iglesia y aún vivimos en la mentira en la falsedad en la fornicación en el adulterio con esos deseos inmundos en nuestro corazón haciéndole caso a los deseos de la carne no somos el cuerpo de Cristo Dios no puede venir a morar en nuestras vidas o el Espíritu de Dios no puede venir a morar en una vida así no me lo tomen a mal tenemos el privilegio de llegar a ser la morada de Dios en el Espíritu viviendo viviendo una vida verdaderamente santa convencidos de la maldad de nuestras vidas viviendo una vida en arrepentimiento verdaderamente todos los días de nuestra vida repudiando los deseos de la carne porque ahí están vivos y palpables para que verdaderamente seamos una morada del Dios vivo y seamos la luz en este mundo de que en otro tiempo nosotros siendo pecadores siendo enemigos de Dios Dios nos reconcilió por medio de la sangre de Cristo y no solamente nos perdonó pero ahora Dios mismo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo aquel Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos el mismo Espíritu que testifica dentro de nosotros que Dios no dejará nuestro cuerpo en la tumba para siempre y esa verdad no te la garantiza ninguna religión sé que el Señor está ministrando los corazones Padre bendito Señor convéncenos de esta verdad Padre ayúdanos a vivir el Evangelio llenos de gracia y de verdad convencidos verdaderamente Señor de las riquezas que tenemos por la fe en Jesucristo Señor ayúdanos a reconocer las áreas de nuestra vida esas áreas de pecado de maldad de falsedad que hay en nosotros para repudiarlas para refrenarlas para despojarnos de ellas Señor yo necesito yo necesito cada día más y más Señor reconocer aquellas áreas de mi vida que no te agradan para que verdaderamente tu Espíritu Santo venga a morar sobre este vil pecador Señor que ha puesto su fe y su esperanza en la sangre de Cristo yo quiero verdaderamente Señor que por mi fe en Jesucristo Señor mi vida sea el templo de tu morada Señor para que tu Espíritu Santo cohabite en mí Señor y ya no sea más yo Señor sino seas tú morando en mí Señor y las cosas que ahora haga Señor las quiero hacer Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor para gloria y honra y alabanza a tu nombre quiero menguar cada día más Señor sé que le estás hablando a tu pueblo y sé que le has hablado Señor no permitas que esta semilla de tu palabra Señor sea sacada de los corazones de todos los que las hemos recibido Señor tú me has administrado hoy tremendamente Señor me has quebrantado en mi corazón Señor me has hecho mirar verdaderamente la situación de la humanidad Señor y dame un amor genuino para predicarles el Evangelio Señor para que vengan a Cristo y tengan una relación personal contigo no son tiempos de venir a una denominación a una religión Señor son tiempos verdaderamente que quites toda dureza de nuestro corazón que nos abras los ojos para que pueda verdaderamente alumbrar la verdad de quien es Jesucristo y de las riquezas inescrutables de tu poder y de tu gracia que tenemos en él ayúdanos bendito Dios ayúdanos Padre te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús Señor amén 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 verdaderamente yo me quedé wow quedé sin palabras hola Jorge bendiciones me quedé me quedé sin palabras no o dije aquí va a simplificar el evangelio aquí terminamos aquí concluimos y tenemos las peticiones que hemos hecho persona alguna productos ay creo que no 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 bueno el Señor sabe las peticiones se me borraron pero el Señor sabe y me acuerdo de algunas si simplificamos el evangelio aquí ya concluimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfecciona en nuestras vidas resumimos el evangelio tan simple y tan sencillo como este toda la humanidad toda la humanidad desde Adán quedamos bajo la esclavitud del pecado esclavos de Satanás a desobedecer y a pecar contra Dios toda la humanidad toda la humanidad está en ese mismo nivel tanto judíos como gentiles Dios escogió al pueblo de Israel para preservar verdaderamente el testimonio de la existencia de un Dios para darle las leyes para darle las ordenanzas para darle los ritos de los sacrificios que todo apunta al testimonio de Jesucristo de aquel hijo de Dios que tenía que venir a este mundo y dar su vida para perdonar nuestros pecados todo apunta a él toda persona verdaderamente está bajo la seducción de Satanás en su vida de pecado haciendo las cosas a las cuales Satanás nos tiene esclavos manipulando nuestra carne la carne está vendida a desobediencia porque allá en Génesis mismo la carne del varón fue la que fue seducida a desobedecer contra Dios y esa es la naturaleza del hombre nuestra carne se deleita en hacer lo malo se deleita en la mentira se deleita en los beneficios propios sin importar la mentira el pecado la maldad contra Dios y en ese estado de muerte de pecado Dios mismo vino a este mundo y en un cuerpo de carne como el de nosotros pero sin pecar vivió la vida perfecta y el mismo tuvo que ir a la cruz y dar su vida en rescate de toda la humanidad para restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios a la cual nos hizo al principio cuando no había pecado no había maldad cuando Satanás todavía no seducía al hombre a desobedecer y por medio de su sangre si reconocemos ese estado de pecado en nuestras vidas y creemos que Dios nos perdonó y podemos tomar la naturaleza verdaderamente con la cual Dios nos hizo nos predestinó en el principio para que fuéramos la manifestación de los hijos de Dios limpio sin pecado en obediencia al Padre en alabanza a su nombre para gloria a su nombre para gloria de su poder de la potencia del poder de su palabra y ahora por medio de la sangre de Cristo por medio del sacrificio que Él mismo hizo que Él dio su vida para restaurarnos para perdonarnos para hacernos libres verdaderamente de la esclavitud a la cual Satanás tiene sujeta a la humanidad sin Cristo podemos ser libres de esas cadenas que Satanás tiene sobre la humanidad por la fe en Jesucristo al reconocer nuestra vida de pecado y al pedirle perdón a Dios la sangre de Cristo rompe toda cadena rompe toda atadura rompe toda desobediencia de nuestra carne al valorar nosotros el sacrificio que Dios hizo de que Jesucristo fue molido por nuestros pecados que su sangre fue derramada para perdonarnos y no nos queda otra cosa más que doblar rodillas y con un corazón agradecido decirle al Señor gracias Señor gracias perdóname pecado contra ti gracias y mirar poner nuestra mirada en la vida venidera en la restauración que Dios nos ha restaurado a la semejanza de los verdaderos hijos de Dios a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo Él es la viva imagen del verdadero hombre que nosotros fuimos predestinados a ser así como Jesucristo es el día de hoy en un cuerpo glorificado en un cuerpo que vino en este mundo y le dio la gloria y la honra a Dios para alabanza a Dios para alabanza a su nombre Jesucristo jamás estuvo sujeto a los designios o a la voluntad de la carne haciendo la voluntad de Él sino la voluntad de Aquel que le dio la vida Aquel que lo mandó a este mundo a cumplir su tarea para reconciliarnos y rescatarnos de las artimañas de Satanás si reconoces verdaderamente que en tu carne pegas contra Dios tú puedes ser libre el día de hoy hoy mismo puedes recibir el perdón de tus pecados no es de que si Dios quizás te perdone Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario ¿crees eso? ¿reconoces que has pecado contra Dios que le has fallado a Dios ¿crees eso? ¿o no? ¿has reconocido tu vida tu vida de pecado? ¿has reconocido que tú sin la sangre de Cristo no somos nada sino que somos hijos de ira lo mismo que toda la humanidad que está hoy en día sin Cristo sin Dios en sus vidas su Dios es este mundo su Dios es el sistema que Satanás estableció sobre la humanidad sujetándolos a pasiones vanidosas en la carne todo 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 lo que buscamos en este mundo es para beneficio mío y no de los demás yo soy el que debo de ser beneficiado si un hombre millonario dijera tengo 20 millones de dólares ¿quién los quiere? yo sería el primero en levantar la mano yo yo los quiero ¿por qué? porque estamos vendidos a una vida vana en este mundo en este mundo de maldad en este mundo de pecado en este mundo de falsedad destituidos de la gloria de Dios y por medio del evangelio somos llamados a repudiar esta vida de pecado a pedirle perdón a Dios por los deseos de nuestra carne por la desobediencia de nuestras vidas para poder recibir el perdón de nuestros pecados y no solamente eso sino el sello del Espíritu Santo para sellarnos para el día glorioso cuando Dios verdaderamente ya quite el pecado de este mundo y se manifieste la vida verdaderamente gloriosa de los hijos de Dios la manifestación gloriosa de aquellas personas que le han creído a Dios que se han arrepentido de sus pecados y que ya han sido justificados por la sangre de Cristo y el día de mañana nos levantará con poder y la muerte no tendrá más potestad ni autoridad sobre nuestros cuerpos y todo por la misericordia tan grande de Dios y por la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado crece esa verdad del día de hoy le has creído a Dios o le has creído al movimiento religioso que sigues has creído a Dios o has creído en el movimiento religioso que sigues crees más crees más en tu religión que en la maldad y en el pecado de tu vida le has pedido perdón a Dios verdaderamente de corazón estás reconociendo tu vida verdaderamente como Dios la mira en tu pecado en tu maldad estás esperando la manifestación gloriosa que el día de mañana Dios te levantará de la tumba para entrar a reinar con Jesucristo en este mundo por mil años y después heredar la vida eterna a cielos nuevos y tierra nueva en una perpetuidad eterna viviendo en la misma morada del Dios vivo aquel Dios santo Dios demanda santidad de nuestras vidas y era imposible que nosotros la obtengamos por nuestras obras por eso Él no la ha dado por medio de la sangre de Cristo esa vida santa que nadie de nosotros puede vivir la recibimos por la fe en Jesucristo si reconocemos nuestra vida de pecado y le pedimos perdón a Dios y la sangre de Cristo nos santifica y el Espíritu Santo el Dios vivo el Dios verdadero puede venir a morar de nosotros por medio de su Espíritu Santo Padre bendito entramos Señor a las peticiones de oración Señor concédeme Padre Santo poder ir a Chihuahua Chihuahua Señor allá con Jorge y Sofía Padre para deleitarnos en tu presencia Señor yo no soy nadie Padre Santo sin la sangre de Cristo Señor sin la sangre de Cristo en mi vida que en otro tiempo vivía Señor en la maldad haciéndole casos a los deseos de la carne a los designios Señor de mis pasiones Señor en mi humanidad Señor vendida bajo bajo la esclavitud de Satanás bajo la esclavitud del pecado en esos caminos de pecado y de muerte Señor creo que Sofía y Jorge Señor no se atreverían a invitarme Señor si tú no fueras una realidad en mi vida te pido bendito Dios que tú seas también una realidad en sus vidas Señor aún más y más sé que tú has estado trabajando en sus vidas sé que tú los estás llamando Señor a una vida Señor más más pura más santa Señor delante de tu presencia a mí también Señor me estás llamando a una vida más excelente Señor fuera de todo movimiento religioso Padre si es tu voluntad permíteme ir allá Señor mira sus peticiones para con su hermana Señor su hermano también Señor de sus problemas de salud su hijo Señor que tiene ese problema en la cabeza y que tiene dañado su ojo Señor creo en el nombre de Jesucristo que tú restauras Señor tú pones tus manos santas bendito Dios sentimos tu comunión en nuestros corazones Señor y declaramos la preciosa sangre de Cristo que lo sana en el nombre de Cristo Jesús restaura la vida de su hermana Padre alcanza a sus hijas a sus hijos Padre con la luz del Evangelio Señor se afirman en esta verdad absoluta de lo que tenemos en ti Padre declaro tu mano Señor sobre la vida de Jorge y de Sofía Padre con poder en sus vidas dales un ministerio dales Señor el que con denuedo prediquen el Evangelio Señor fuera de todo movimiento religioso Señor tú sabes las otras peticiones que han pedido Señor las personas Señor aquí se me borraron bendito Dios no las guardes pero tú sabes Señor la hermana que pedía Señor por por la situación de sus dedos Señor que se le entrincaban el hermano que pidió por su matrimonio Padre por para que vengan a la iglesia Señor te pido Señor que vengan a los pies de Cristo gracias infinitas gracias bendito Dios por tu misericordia por tu amor no te separes de nosotros Señor manténnos en esa comunión en esa paz que sentimos en este momento séllanos bendito Dios con el poder de tu Espíritu Santo danos la fuerza danos el poder Señor para repudiar todo deseo de nuestra carne que no te agrade a ti y ayúdanos a vivir una vida en santidad para ti con el poder de tu Espíritu Santo que nos convicte de esas áreas que no te agradan Padre para repudiarlas para que limpies nuestras vidas con tu palabra Señor ayúdanos a firmarnos en la verdad en la doctrina que nos dejaron tus santos apóstoles bendito Dios y no caer en tanto movimiento absurdo religioso Señor que se ha infiltrado en la iglesia Padre la gente cree más en los movimientos de las lenguas que en la misma preciosa sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados la gente cree más en toda esa gritería y saltería Señor que muchos de ellos las fingen Señor las lenguas porque no quieren que los otros hermanos miren que ellos no tienen el poder del Espíritu Santo que ellos si son bautizados en el Espíritu y por eso tienen que manifestar las lenguas cuando su corazón está engañado sus ojos están cegados Padre la mayoría de ellos están lejos verdaderamente de la ciudadanía que tenemos en Cristo Jesús Padre bendito ayúdanos limpia tu iglesia santifica tu iglesia Padre estamos en los últimos tiempos y cada vez más y más aún en la iglesia se mira el deterioro de la fe cada día creemos más en movimientos religiosos que en la preciosa sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado Señor cada vez más creemos en las predicaciones que nos emocionan y gritamos amén aleluya gloria a Dios y seguimos viviendo en una vida de pecado y de muerte en desobediencia en falsedad en mentira Padre sana tu iglesia bendito Dios levanta ministros que predigen tu palabra Señor a la luz de las escrituras Padre que prediquen la sana doctrina que nos dejaron tus apóstoles que no se salga ni a la izquierda ni a la derecha Padre que se mantengan firmes en ese fundamento perfecto que tú has establecido en la verdad absoluta que tenemos en la verdad de quien es Jesucristo Padre te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Dios les bendiga ricamente Señor sí amén 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 mira Señor te pedimos Señor la petición de Sofía la ponemos delante de ti tú ya la has mirado Señor por reina también Señor ahí está Señor cualquiera que sea la situación Padre alcánzala Señor tócala Señor tráela Señor hazla con ciudadana Señor con ciudadana de los santos Señor del pueblo adquirido por la sangre de Cristo Padre cualquiera que sea la situación Señor hay ahí la petición bendito Dios gracias infinitas gracias por Mercedes Padre que su situación económica Señor allá en España bendito Dios que tú extiendas tu favor infinito sobre su vida Padre te lo pido mi Dios en el nombre de Cristo Jesús amén amén bendiciones que Dios les bendiga ricamente ahora sí nos vamos este muy interesante la verdad me quedé sin palabras me quedé sin palabras este tenemos el último capítulo tres de las doctrinas después el cuarto es la aplicación de la doctrina en nuestro diario vivir en la vida de cómo debemos de vivir verdaderamente nuestra fe para Dios para Cristo amén bendiciones nos vemos gracias por sus comentarios gracias por acompañarnos se despide de ustedes el hermano Inos y espero que y sé que sí haya haber sido de edificación este este estudio bendiciones gracias Sofía y Jorge bendiciones estamos en contacto al rato sí le voy a decir a mi esposita además que nos está escuchando me recuerda Samuel de este cuando llegues del trabajo cuando estemos en la casa echarles una llamadita una videollamada y platicamos nos vamos a gozar nos conocemos y ponemos toda la disposición de de nuestro Señor y y oramos un rato ¿verdad? bendiciones que Dios les bendiga va y les amo en el amor de Cristo y que la gracia de nuestro Señor se perfeccione en nuestras vidas amén amén amén